¿Tú qué oyes? Me he quedado por donde has dicho ya sabía que iba a pasar esto y ya está. Se me ha apagado la radio. Que vengas al refugio ya. Ya, se te ha apagado la radio. Que vengas al refugio ya. Te lo estoy diciendo. Ahora volvemos. No te preocupes. No tengo nada más paciencia porque se me da fuerte. Pero te ves que es tan grande la zona. No sabes que da pa' todos. Porque la gente no ve de nada se va a la ciudad. Pintas que los nuevos van corriendo pa' allá. Y si nosotros vamos en coche ya éramos los primeros. Y yo te digo que es grande y ayer éramos 6 o 7 por ahí. Coño y te digo la verdad. Lo de uno es para aquí el de los que van ahí. Ahora tengo 4 chapa Sigue sin darme, ¿no? No te da, no te da Alex, Kera y yo nos salimos de radio Copy Ya te digo, son 10 Si no me equivoco Así que todavía te faltarían 6 días Para raid normal Para raid normal son 7 Para la grande son 10 Pero la de 10 no rentan Ah, vale Yo es que toda la gente que he conocido últimamente Estaba haciendo la de 10 No rentan, no rentan ¿Por algo en concreto? Según Álvaro Con la cantidad de chapas que son No rentan luz, que da Que por cierto, estamos hablando por radio Pero creo que los 3 Ah, no, tú estabas en Es verdad, tú estás en Plantas ¿Eres tú? ¿Cómo que si soy yo? Ah, te veo Voy para allá Espérate Pues no sé tú, pero yo me voy a echar un billar Yo estoy afuera Con la caravana Si, si, no Si, te he visto Si, te he visto Si Era yo Si lo sé Soy el de negro Que está aquí abajo Eh, jota, jota, jota ¿Por dónde vas? Van over Eh, estoy yendo justo Es que te lo estoy diciendo Estaba en la isla Y me acabo de mojar Ya, ya Si te quieres subir A por aquí atrás Ah, coño, vale Yo rayado por delante En plan ¿Dónde? Allí, allí No, bueno Hostia Hostia Siento que esto es muy mala idea Pero bueno Puedes entrar por aquí Perfecto Bueno Eh, los dos hemos llegado Y yo con voltareta incluida Tienes un normal Que está haciendo eso Canario ¿Quién? O canario O... Bueno, canario Corre Estoy yendo Si la... ¿Tieras tú o tiro yo primero? Que está Le está dando la rodilla Como un puto Vale Ah Ojo de todo Cambiamos de radio ¿Ruso? Eh, si Está aquí jugando al pillón ¿Eres tú? ¿El qué? Ah, ah No, no, no Yo es que tengo silenciado esos sonidos Con lo cual yo no me tiro ¿Qué tienes tú? Vale, los cambiamos de radio Y no se le decimos a nadie Ni a Google Eh, ¿qué has dicho? Perdón Vale Vale ¿Pero en el qué pasa? ¿Qué pasa? Porque están con los pitidos En plan Están haciendo el Pip, 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 pip ¿Sabes? Sí, esta radio La conoce nosotros Y media Y media Estudios más Vale Para los que estamos aquí Eh No lo digas aquí No lo digas aquí No lo digas aquí Por arriba Eh, por dos En plan cuando Cuando salgáis Lo decimos ¿Qué? Ruso Ruso ¿Qué? Eh, deja un puntito En el periódico De De adictos Eh, vale Te toca Bueno, un poco tarde Pero sí Ya, pero igualmente Eh, que has dicho Perdón Que estaba dejando Un puntito La mía La mía son enteras Vale Ya, pero es que Se supone que Con lo que íbamos a hacer Y lo que vamos a hacer Se supone que la tienen que tener Pero Bien Pero esta será La radio para Ese tipo de cosas Para los trabajos Y para tal Y la otra será Más la radio privada Ya está Mira, ya lo hablaremos Sí, sí Escúchame Súper consejito del día Cuando terminen la raid Ya hablaremos De lo que tengamos que hablar Y más y tal ¿Sabes? Sí, pero yo Yo de momento no me cambio Que estoy conduciendo Y no me da Sí, que no te rayes Que no te rayes La madre que la parió Eh, ya estoy Que están discutiendo Estos en menta Eh, cual ¿Me toca? Sí, sí, sí Que se conoce Que la gravedad No está de mi lado Madre mía Ahora hay uno Que está diciendo Una cosa de M Mg Mg ¿Me gustas? ¿A quién le gusta? Espera Que voy a leer Sí, sí, sí Sí Mg ¿Me toca no? Sí Bueno No me la creo ni yo Joder, yo me acuerdo La primera vez que jugué a esto Dejé una ¿Dónde la madera? Pues sí, incrustada Sí, sí No voy a preguntar Yo tampoco lo sé Ya, te va por culo ¿Meto una? No No, han metido la blanca Han metido la blanca Ya decía Me pregunto si la puerta Porque ahí hay una afuera Que se abre con el ojito ¿No? Sí Me pregunto si la puede abrir todo el mundo Te lo confirmo yo ahora Si quieres Porque yo técnicamente No podría Va, va Confirmo que está cerrada ¿Está cerrada? Sí A mí no me sale Ah, aquí No me sale Apunta con la mirada ahí No, no No me sale que pueda ¿Y ahora? Ah, ah A mí no me sale No te deja, ¿no? No No Ah, pues que culo Eh, ya estoy Te loco Estamos donde... Ah, hola ¿A quién le toca? A mí, a mí He metido una Espera, que me llaman en el momento Sí, tranqui... Hijo de la puta Hijo de la puta Hijo de la puta Hijo de la puta Leon Hijo de la puta ¿Qué es eso? Ah, vale Eh, si Si, si, si Que justo me has pillado a mi también un poco ¿Qué pasa? Bueno, ahora no dice Pablo Vale, ya te acepte mentalmente Te cuidao Vale, ya te cuidao Vale, ya te cuidao Jota Jota, ¿dónde estás? Jota Jota, ¿estás? Sí, 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 estaba aquí. ¿Sabéis dónde está la torre? Sí. Vale, pues la torre da lo de taquillo. Ah, vale. Ponte traje negro, ¿eh? Para ir a juego. Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si estáis por ahí, obviamente no me meto por esto, ¿vale? Por cierto, luego quiero hablar con todos vosotros acerca de un tema, ¿vale? Sí, sí, sí. Es que te he pillado, te he pillado. Por eso te he dicho lo de... ¡Ten cuidado! No, no, tranqui, tranqui. Aquí todo el mundo estamos mentalmente indispuestos, ¿se conoce? Muchas gracias por eso has suscribido. ¡Chao! Ay, madre mía. Ay. La capa estaba en tres minutos. Y... Bueno, por desgracia no puedo imaginar, pero al mismo tiempo es como que me imagino cosas. No tengo mucha imaginación, que es distinto. Pero tú estás loco, tú estás loco, no miento. Tú estás loco. Y no es lo mismo. Tú estás loco, tú estás loco. Y no es lo mismo. Te tengo que llevar para los raids. A ver, espera un momento. JJ, Álvaro, Canario, Alex, venid a la mesa de billar. No, no, coño, lo entiendo, lo entiendo. Mejor en la caravana. No, hijo, no. Bueno, yo aprovecho y sigo jugando la partida, aunque sé. Vale. Va. Eh, ¿yo también? No, tú no. Tú, tú, tú es que eres novato y no cuentas. No, no. No, no. Ah. Ah. X, ven aquí. ¿Estás con esto? Sí. Ah, con Dios. ¿Ale? Sí. No, no, estoy sin cara a la rueda. Mira, no, que estoy muy bien en el listón. Alex, ¿quira? Sí, espera un momento. Esto es importante. Alex, si me van a parar y ver, esto es una puta raid. Alex, ¿qué se salió en la rueda? ¿Alguien tiene GoPro cuando me morí del cielo? Bueno, a ver, yo de tu caída no, pero creo que puedes aprovechar alguna cosa. Eh, va, si puedes, sí, por favor. Sí, pues, dime tu número. ¿Mi número? Rápido, hijo de puta, que quiero irseme en la radio y luego me estás echando a piso a mí. Dime tu número. ¿Número de qué? Eh, favorito, el de escaparse un rato. Ciento dos. Ciento dos. No, el favorito es otro. Así que puedes aprovechar, ¿sabes? ¿Qué? A ver. ¿Te gusta estar con nosotros todo el día 24-7 y sin parar? Sí, perfecto. A ver, hasta luego. Tenemos una propuesta indecente. ¿Quieres ser una de las citas o no quieres ser una de las citas? Yo soy más bien de los que mueven putas, pero... Ah, bueno, perfecto. Ya tienes a dos aquí para mover a este. Bueno, a ver, ¿te interesaría? No, la verdad es que sí, joder. Pues, ala, ya tienes un huevo en la casa. Un no no era una opción, la verdad, pero sí. Sí, la verdad, estaba literalmente rodeado. Un sí o una puñalada. Claro, claro, es como, es como, decide. Ha faltado que cada uno sacase una escopeta en plan, eh, pero sin presiones. Decide, eh, pero sin piramentos, eh. Sin presiones. Sin presiones. Tranquilo. Sí, sin presiones. Ah, ala, ya tienes habitación en la casa. Ala, con Dios. ¿Ves? Ya no lo estamos a más. Ala, es perfecto. ¿Me quieres dar la escopeta? Ya vamos, ya vamos. Acabo de ver un atropello. Hermano, apago radio un momento. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vale, vale. Vale, limpia. No, no te preocupes, no te preocupes. No, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Ya, han operado, han operado a Marcos. A ver si el canario me habla. Y yo le puedo conseguir el clip, tío. No sé si... Eloy, no sé si sigues por aquí. En plan, si estáis hablando con él por algún casual, decírselo. Yo dije, viste que has venido a la efusiva, Titi. Efusiva. Sí, sí, he venido a la efusiva. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Dímelo. Porque el otro que conozco... ¡Sé, sí! ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. Gracias. Vale. Ok. Qué malo soy en el puto billar, tío. O sea, qué bueno... ¡Nooo! Qué bueno soy en la vida real y qué malo soy aquí, tío. ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? ¿En serio? ¡Mierda! 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 ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Tesoro, ¿verdad? Eh... sí. Vale, pues te llevo exactamente al sitio, directamente. Entra, ven pa'ca Me copiáis? Voy a echar un cable a un chaval Venga Uh, linda moto eh Gracias Eh, márcame mas o menos la zona Sé donde está, pero Está donde los canales Si no me equivoco No sé, ahí me marca a mi A mi me manda ahí Vale, pues Creo que sé donde está En plan Así que nada No me cuesta nada llevarte sinceramente Gracias Ray Porque encima soy químico Así que el tema es gasolina, mucho problema no es Ah, soy químico Si ¿Qué voy a hacer con lo químico? El químico Para que te hagas a la idea Cuando llegas al tomo 17 Creo que es Puedes sacar Eh, bidones de gasolina Con Con tubos de goma En los Eh En las gasolineras Uh, re piola, amigo Si, si, si Aparte de que Encontramos más Ya de por si rebuscando O sea Todas las tardes Eh O sea, hace un par de horas O tres Vine de Recolectar Y A Yo que sé, habré sacado Cuatro o cinco bidones Uh, re piola, amigo Mira ahí Claro, esta tarde me han intentado vender uno por cuarenta Y es como, si no tuviese como vinte Jeje Está bien, está bien Tiene una mano que salía esta moto, amigo Está re linda Está... Está no me acuerdo cuánto... Cuánto cuesta, la verdad Mmm... Creo que no es muy cara, eh Yo estoy viendo Dice, me quiero comprar algo para moverme, viste Para... Para este Justamente poder moverme sin tener que patear todo este, digamos Ya... Ya... Yo tengo... Yo hago lo mismo, eh Yo tengo el camión de la chatarra Que cuesta... Ese sí que lo sé 350 Y con eso... A... Yo te lo recomiendo, sobre todo Para ahorrar luego Para los vehículos más De... De moverte... Bien ¿Sabes? Lo rápido Lo fuerte Ya... Claro, claro O sea... Bueno... Eh... El camión va a 130, eh O sea... Lento no va Eh... No va mal, claro Pero... Si que es cierto que... Para una fiesta de gala... No es Sí, mamá No, quiero ahí romperme... Si estoy ahorrando el chatarro, eh Si me quiero romperme un accidente O me lo quiero armar, no sé Voy... Un segundito Ahora abajo ¿Vale? Ahora abajo Venga... No, no tarda mucho, eh Ah, y a ver... Este tema de los planos... No, no te estoy escuchando mamá Es que no puedo ponerme el móvil Sí Sí, a ver, de todos modos, escúchame El tema de hacerse un coche, ¿tú qué eres? Mecánico ¿Tomo? ¿Cómo? No, o sea, ¿qué tomo eres? ¿Cómo que tomo? Tomo, pues, a ver, todos los oficios tienen un libro ¿Todo el oficio? ¿Sí? Claro, coño, pues, nivel, tomo, temario Bueno, te me tipoteas Sí, sí, no pasa nada A veces le fa... Eres nuevo, ¿verdad? No, ahí, depende Eh, nuevecillo Por él Se nota, no te preocupes Eh... Déjalo en tomo O temario O cualquier cosa así, la gente te entenderá Ok, bien Nivel 3, digamos Soy 3 Vale, 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 vale Pues, contra más tomos consigas ¿Vale? Sí Eh... Tendrás más probabilidad de conseguir Eh... Pues, todo lo de los coches Oh, bien, bien, ahí, bien, ahí Sí, yo ya tengo Conseguí ahí Un asiento y una rueda Ahí Buscando La basura Entonces, bueno, ahí Pero nada Tengo que ver Sí, a ver Poco a poco Realmente Ah, coño El que has marcado Es el del bosque No el de Sandy No, o sea A mí me manda ahí Sí, sí, sí O sea, también sé dónde está Pero... Pero este es el del bosque Oh Esto memorízatelo Porque siempre que te manden para acá Es el mismo sitio Ok En plan, todos los tesoros Eh... Son en... En el mismo sitio Es como escondido Pero no Sí, a mí Otro que me habían mandado Pero no sé por qué ahora cambió Fue... Era en el muelle ahí Dice, en la ciudad Eh... Seguramente porque Cerraste los ojos muy fuerte En el muelle, ¿verdad? Sí Primero Y ahora me pasaron acá Este es... Este es más fácil de encontrar Mira, vamos a pasar por al lado A ver si... A ver si lo ves Uff Me está haciendo la manga, eh No, no sé ni qué... Qué tengo que buscar, digamos No lo sabes No sé ni qué... No tengo... No sé ni qué tengo que buscar, digamos No sé qué... Pues... Pues está en... Está aquí arriba En la piedra esa A ver Ah, mira, gata Venga Ahí ¿Y qué me da esto? Eh... Esto... Ahora tenemos que ir a paleto Corre Corre, corre Venga, tío Buena noche Pues has tenido suerte Que me has pillado justo Que... Que yo iba a hacer un parón Ahora Uy, qué es eso Que es un parón Va, qué le decís parón Capaz se lo quedé Pero yo le digo de otra forma Capaz Eh... Vale, para aquí no era Era para aquí Ay, te vas a recuperar Mato Uh, no sé cómo... Ah, claro No tengo que buscar Claro, no te puedo marcar No te puedo marcar ¿No tienes mapa? Coño, coño, pues... Tengo uno Tengo ahí Pero lo tengo guardado Porque ya me robaron uno, digamos Claro, ya me... Una... Tengo un leve... Un pequeño recuerdo Que una vez Unos problemas Con una comunidad Y terminé En el Sopi Como tres veces Por culpa de alguien Y no mío, digamos Hazme caso Te entiendo bastante bien Tengo un leve recuerdo De que un amigo Robó una camioneta Que no tenía que robar Y me enganchó A un amigo En esa camioneta Y terminé en el piso Como tres veces Más o menos Vaya tela No, me robaron Una radio Un mapa de todo Bueno, al menos Dentro de lo malo Es que llega hasta ahí A 313 Eh, no Puede más Pero no soy mecánico Y tú no puedes No puedes arreglar Pinchazos todavía Ah, no Ah, está pinchada Eh, no, no, no Pero a partir de 120 Tienes probabilidad De pinchar Ah Buen dato Para que me hayas dicho Porque yo seguramente Iba a pinchar Toda ropa Escúchame Yo era mecánico Tomo Tomo 30 Opa Hazme caso Yo iba Tofollado O sea No había día Que no pasase ¿Sabes? Sí, sí Solo que Claro Cuando ya no tienes Ese superpoder De tener dos de goma Y reparar Claro, claro Ya no puedes hacer nada Tienes que ir despacito Tranquilito Pues prefiero ir a A 113 Que no A 30 Claro Con no quedar la pata Se fue, ¿no? Básicamente Se fue No pasa nada Lo que ya somos a 130 En verdad Ser químico Es mejor Porque No me jodas Mientras que Vayas a menos de 120 Y tengas un kit De reparación Y todo Claro 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 Está bien, está bien Y de hecho Ahora creo que Por esto Me dan una garraza De 25 litros Con esta misión Creo Sí Algo así A ver ahí te digo Un millón de gasolina Y 200 de experiencia Una pija de experiencia Pero bueno Eh, bueno ¿Sabes qué misión tuve Anterior a esta? ¿Cuál? Conseguir 5 peces dorados Hostia Pero vos Pará, pará, pará ¿Vos sabes qué es lo peor? Dime Lo más difícil Fue conseguir Los anzuelos Y las cañas Después los peces Los peces los conseguí En 3 veces Que fui nada más Los 5 peces Yo tengo Tengo un montón De cañas guardadas Por ahí No, no Yo ahora Ya me quedo Como 9 anzuelos Y unas 2 o 3 cañas Creo que me quedaron Pero lo más complicado Era conseguir las cañas Y anzuelos Anzuelos un montón De veces que fui Para la playa Para ir a pescar No conseguía Claro Es que suele estar Llena la playa La gente Suele hacer eso Yo No te voy a engañar Casto gasolina Voy a la playa De Joder ¿Cómo se llama esto? La feria ¿Sabes? ¿Del perro? ¿Se llama? Sí Pues voy para allá Para pillar Anzuelos Y miedo a darse Así Ah, ¿sí? Sí Porque No, claro A ver, sí Aunque también Puedes ir a esta A esta playa de aquí Que va menos gente En plan La que tenemos aquí A la derecha Ah, mira No, yo pensé que no había Por toda la costa Solo en lugares específicos Eh, sí, sí, sí Está en toda Toda la costa Ah, bueno ¿Dónde estás? Ya lo sé ahora En refugio Que voy a ser Menos record No, eso está Yo iba con un peilotudo Nada más ahí Sí, sí Si te quieres esperar Dos días Ya la puedo hacer Conmigo Si me lo sientes No te preocupes Suerte Sí, literalmente Ya estamos listos Para ir Bueno, han pasado cosas Y... De bueno O por lo menos Ya han puesto Para ir Gente Voy A descansar Un ratete A meterme Lo que viene a ser Un buen cocido O una pizza O lo que encuentre Por ahí En el refugio Que ya hay hambre Dale, dale Ahora vuelvo Ahora vuelvo Voy a parar Grabaciones No te preocupes